Hola mis amigos, hoy vamos a preparar una costilla de cerdo en barbecue, la vamos a hacer al horno. He comprado unas 6 libras de costilla de cerdo, no compre de las costillas pequeñas, compre la grande y estos son los ingredientes, vamos a utilizar sal sazonado, unas 3 cucharadas, una cucharada de ajo molido, tengo también aquí sazon italiana y voy a usar bastante tomillo, unas 4 cucharadas de tomillo y 2 cucharadas de pimienta roja para que quede picantico, agregaremos limón para darle acidez y también esta salsa en barbecue, esta viene ahumada, le ponen una madera, cuando la están procesando y da un sabor a humo, es deliciosa y no es costosa, si la pueden conseguir, si no pueden usar cualquier salsa en barbecue que a ustedes les guste. Bueno, con estos ingredientes entonces vamos a preparar nuestras costillas de cerdo en barbecue. Bueno, ahora vamos a mezclar todos los aromas, la sazon, para empezar a marinar nuestras costillas de cerdo, la voy a dejar una hora en la nevera para que cojan su sabor. Bueno, vamos a agregar un poco de limón, para darle sabor, me gusta usar vinagre también, vinagre de acoso, de silo, no hay problema si no tiene limón. Y después de que ya agregamos el limón, entonces le vamos agregando la sazon, esta es parte de la costilla, esta carne no tiene hueso, porque esta era una parte que venía pegada aquí, la retiré, pero la voy a hacer también al barbecue, y luego la guardo, la congelo, porque es mucha comida para todas las personas en la casa. Después de que hemos agregado el limón, ya podemos ir agregando el sazon. Al final del video, les dejo las medidas. Echamos por los dos lados, para quedar deliciosa, posiblemente me tome unas 3 horas de cocción. Cuando ya termine, les dejo el sabor. Bueno, tenemos esta carne, ahora vamos a sazonar la costilla. El barbecue lo vamos a echar después de una hora de cocción, no al principio para que no se queme. Al principio vamos a trabajar con los sabores. Quiero darle un poco de sabor latino, porque yo vivo en Texas, se mas o menos como se hace. El barbecue al carbón, lo vamos a hacer al horno, porque no todos tenemos un asado disponible, pero si el horno siempre esta en la casa. Lo voy a agregar muy rico. Esta sazon también tiene ajo, en polvo. Voy a dejarlo ahí aproximadamente una hora en la nevera. Y luego, cuando ya estemos listos, te mostraré cuando lo llevemos al horno. Bueno, ya hemos dejado marinar por más de una hora la costilla de cerdo. Entonces, ahora la colocamos sobre una bandeja con una parrilla. Y es muy importante la parrilla para que la carne no se sancoche. Y los líquidos queden en la parte de abajo. Y vamos a colocarle un termómetro. Tengo el horno a 350 grados, y quiero que me alcance 160 grados de temperatura en Fahrenheit, que serían 71 grados centígrados. Se lo voy a poner de una vez. Y así no me preocupo mucho por estar pendiente de la carne. Quizá se tome dos horas de cocción o un poco más. Entonces, todavía no vamos a agregar la salsa de barbecue. Cuando tenga aproximadamente hora y media de cocción, o que esté cerca del punto de que ya está lista, entonces agregamos el barbecue. Bueno, ya con esta información entonces vamos a llevarlo al horno, que está precalentado por 15 minutos. Bueno, puse la bandeja en el centro del horno, y ahora la vamos a llevar. Y dejamos el termómetro que se quede viendo hacia nosotros para irlo controlando. Ahí creo que dentro de una hora y media o dos horas voy a checarlo. Cuando termine el tiempo de cocción, les dejaré saber lo mismo que la receta al final del video. Bueno, ya le hemos dado dos horas de cocción a 250 grados Fahrenheit, 175 centígrados. Y entonces la vamos a retirar para poder ponerle la salsa de barbecue. Ya huele delicioso. Bueno, aquí tenemos el barbecue. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente esta marca. Lo agitamos. Para poderlo vaciar en un recipiente donde con una brocha apliquemos el barbecue. Ya, aquí lo tengo, entonces con una brocha lo voy a aplicar. Y lo llevamos al horno unos 30 minutos más, para que el barbecue haga su trabajo. Que quede bien untado. Y ahora lo volteamos. Para echarle por el otro lado. Este es el barbecue ahumado. Smoke barbecue sausage. Voy a voltearlo. Para ponerlo por el otro lado. Y así nos queda. Bien jugoso. Este está hecho a base de azúcar morena. Bueno, ya con esto es suficiente y entonces lo regresamos al horno. Vamos a llevarlo al horno de nuevo. Y le tomamos tiempo. Finalmente el tiempo de cocción es de 2 horas 30 minutos. Nos vemos más tarde. Bueno, ya le dimos media hora. Más de cocción con el barbecue. Ahora vamos a retirarla para emplatar. Como pueden ver, está jugosita. Bien. Ya la familia está esperando para disfrutarla. Bueno, mis amigos, ya hemos emplatado. Y la vamos a acompañar con unas arepitas colombianas. Bien. Y vamos a hacer un corte. Para que vean como quedó en el interior. Vamos a poner un corte aquí también. Y la vamos a poner un corte aquí también. Como pueden ver ustedes, está bien cocida. Con buen barbecue y fujosa por dentro. Ok. Ahorita la vamos a disfrutar con la familia Lástima que no estén ustedes aquí conmigo Pero ya saben cómo hacerlo Es muy fácil Y les agradezco mucho Que me hayan acompañado en este video En Cocinando con Ed del Campo Y nos vemos en el próximo segmento Buen día Buen día Buen día